La verdad que la experiencia de la competencia anterior estuvo muy buena, no fue presencial, entonces es algo totalmente distinto y los resultados también fueron bastante buenos. En el caso de una de las chicas, la premiación era primero, segundo y tercer puesto y una de las chicas que es Anita obtuvo un cuarto puesto, así que bueno, nada, súper contentas. Y en este caso vamos a presentarnos de manera presencial por primera vez en Buenos Aires, ahora el día 13 de agosto. Contame un poco sobre esa competencia, ¿de qué se trata? ¿Cómo llega esa propuesta también? En realidad nos habíamos anotado en otra que se suspendió y como nos quedamos con las ganas y ya teníamos todo preparado, empezamos a buscar otras propuestas y surgió esta, que también yo ya tenía los reglamentos y demás como para, era una opción distinta, así que no lo dudamos ni un instante, nos anotamos enseguida y por suerte contamos con el apoyo de los papás y nada. ¿Cuándo se va a realizar? La competencia se realiza en Morón, en Buenos Aires, empieza a partir de las 7 de la mañana que se hace la acreditación, a las 8 y media de la mañana la prueba de elementos y bueno, después ya comenzamos. Son aproximadamente 120 competidores. ¿Son de todo el país? Sí, 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 de todo el país. Son distintas escuelas de acrobacia, así que bueno, vamos a ver, nosotras somos 4, yo las acompaño. ¿Quién organiza el evento? El evento lo organiza una profe de Morón que se llama Carolina Liar. Bueno, ¿y quiénes van a estar representando a Torquís? Representando a Torquís van a estar Lara Esgamini, Mia Boncini, Anitta Esgamini y Morena Farinha Clepe. ¿Parecite una combinación de Lara Esgamini? ¿Sería Lara Banoli? Lara Banoli, sí, 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 son las 4, las 4 que habían competido la vez anterior también. Como era poquito el tiempo que teníamos para preparar coreografías y demás, ya vamos más o menos con la coreografía armada, modificamos algunas cosas que nos pedían que no teníamos. Pero sí. ¿Va a haber un poquito más de dificultad? Digo, en definitiva, creo que por ahí debe pasar el hecho de hacer un poco la diferencia, ¿no? Sí, sí, hay más dificultad, por ejemplo, en este caso, Chicha, Lara, se va a estar anotando en una categoría más alta, es la única que compite en una categoría un poquito más difícil, después el resto de las chicas van las 3 en la misma, salvo mía que es un poquito más chiquita y dependiendo de la edad va en juvenil A, el resto en juvenil B. Pero sí, es más difícil también porque es presencial, la otra vez nosotras filmamos la coreografía, bueno, vos lo sabrás que eras el que no filmaba muchísimas veces hasta que no salía bien, ahora te sale o te sale y si no te sale, bueno, hay que dibujarla un poquito y poner cara de contenta y bajar. Lo importante, como yo les digo, es que ellas disfruten la coreografía, así que lo tienen que sentir. Bueno, aparte, digo, tienes ese bonus track que es la adrenalina del en vivo, ¿no? Digo, eso creo que da un condimento extra y que te hace por ahí estar un poco más atenta y bueno, después, como decís vos, disimular lo que por ahí no salió como uno quería. Sí, sí, totalmente, totalmente. Y eso nace de sentir la coreografía, como yo les digo, porque si vos la haces con desgano o la haces de memoria porque es lo que tenés que hacer y listo, no, ellas ya saben los momentos de la música que tienen que hacer, si les va a sobrar canción se tienen que ir dando cuenta también, porque a veces con la adrenalina haces la coreografía re rápido y te sobra un montón de canción y terminás y no te podés bajar porque tiene que tener un tiempo mínimo de cuatro minutos y un máximo de cuatro minutos y medio. No se pueden pasar, así que, bueno, son muchas cosas que tienen que estar calculando arriba de la tela. ¿La competencia es individual o también hay trabajo en equipo? La competencia es de las dos, porque en un principio nos anotamos todas de manera individual y después Anita y Chicha decidieron, también queremos participar juntas porque es el último año de Anita, entonces dice, hagamos una última coreografía juntas. Yo ya lloro en los ensayos, en el último ensayo me largué a llorar, así que no, hacen algo muy lindo juntas. Aparte ellas dos cuando están juntas se complementan súper bien, así que es súper emocionante. Bueno, es un camino recorrido importante, el hecho de la emoción tiene que ver con eso también, el hecho de verlas también progresar, crecer y bueno, llega un momento también donde se da un pasito porque bueno, la vida continúa, ¿no? Sí, ni hablar, eso es lo que me llena de emoción. La verdad es que las chicas han crecido muchísimo, yo nunca me imaginé que íbamos a estar compitiendo, así que nada, feliz, súper feliz por ellas y como les digo, no, es importante por ahí traer un trofeo ni nada por el estilo. Lo lindo es que ellas puedan vivir esta experiencia, que puedan ir a conocer gente, que aprendan, que vean cómo se manejan las otras escuelas, qué es lo que hace el resto, que puedan vivir la experiencia. Y bueno, es la primera vez, así que en este caso voy con este grupito cerrado porque también yo como profe tengo que experimentarlo y ver si nos sentimos cómodas, si no, pero la realidad es que son muchas las chicas que pueden llegar a competir porque hay varias chicas con condiciones, así que bueno, nada. Es un trabajo en grupo de Abre Tus Alas, en grupo en familia también, porque los papás me súper apoyan, es un gasto que hay que afrontar en familia y que bueno, en este caso nosotras no hacemos ninguna rifa, nada para pedir tampoco para la competencia, pero más adelante si se maneja un grupo más grande, eso lo vamos a tener que empezar a hacer. Bueno, lo importante es que se va abriendo el camino, ¿no? Digo, esto está bueno porque seguramente detrás de esta competencia, si Dios quiere, como vos marcas, con el esfuerzo de todos, se le va a poder dar espacio y protagonismo a las chicas de otras edades, ¿no? Sí, sí, totalmente, es la idea. Pero bueno, yo más que nada lo que quiero priorizar es que ellas se sientan cómodas y estén bien, que es lo que vamos a ver ahora. Si vemos que sufren, que no sé, que es más el nerviosismo que otra cosa, no vamos a ir más, pero si vemos que es algo que lo disfrutan y que realmente está bueno, sí, es un proyecto que tengo a futuro con todas. Así que es un desafío para ellas en la competencia y para vos como profe. Sí, es un desafío, como yo les digo, son mis conejitos de la India y bueno, les toco a ellas, pero es el grupito más avanzado que cumple con las condiciones tanto acrobáticas en la tela como de flexibilidad. Así que bueno, les toco y a ellas les encanta, lo sienten, lo disfrutan, que es lo más importante. Ya en estos últimos días, previo al viaje, ¿se va ajustando detalles? ¿Se exige más o tranqui, digamos, solamente esto de ir mejorando algunas cositas que por ahí faltan? En realidad hace varias semanas que ya venimos súper exigidas, estamos viniendo todos los días hasta los sábados. Algunas de las chicas que quieren vienen dos veces por día, están viniendo al mediodía y están viniendo a la noche también. Pero dentro de todo venimos bastante, bastante bien. Nos quedan algunos detalles en cuanto a maquillaje, peinado, porque te evalúan maquillaje, peinado, artístico, actuación, son varios los puntos que te van calificando. Entonces tiene que estar todo al 100. Ahí, gracias y nos vemos a la vuelta. Muchísimas gracias a vos y sí, nos vemos.